Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y aquí tenemos un paquete que la empresa Spin SGP nos ha enviado es aparentemente un estuche para el iPhone 5, así que vamos con el desempaquetado ¿Qué les parece? ¡Vamos! Lo que he hecho es retirar los stickers para poder abrir la caja de una forma mucho más rápida y no pelear como me ha pasado anteriormente y hablemos un poco con respecto al estuche en primer lugar es de cuero legítimo, 100% cuero es hecho a mano, es ultra delgado como ustedes pueden apreciar viene en tres colores, en negro, en marrón claro y en blanco y no cuenta con costuras lo que vamos a hacer ahora es enseñaros a ustedes que es lo que nos incluye la empresa dentro del paquete tenemos un protector para la pantalla frontal que es el Ultra Crystal tenemos también lo que viene a ser estos botoncitos que ellos lo llaman Jelly Bean para el Home Button así que vamos a tener Jelly Bean en nuestro iPhone 5 ¿Qué les parece? viene de tres colores para que ustedes decidan y acá tenemos el tapito de microfibra para limpiar la pantalla antes de colocar nuestro protector de pantalla y bueno eso es todo lo que viene dentro de la caja el precio del estuche es de $31.99 y ustedes lo pueden encontrar en la página web de SpinSGP ustedes van a ver el link aquí o simplemente debajo del video ustedes pueden hacer clic para ir direccionados a la página del producto vamos a instalar nuestro celular y hablar un poco con respecto a la accesibilidad ustedes pueden ver que hay un amplio edificio acá para poder ingresar a los botones de volumen como de Nude por acá tenemos el botón de prendido apagado amplio edificio por acá no tenemos nada, por acá tenemos el gran edificio para lo que es la entrada del auricular el conector, parlante y micrófono la parte posterior ustedes van a tener también un edificio para lo que es la cámara, el micrófono secundario como también el flash algo que ustedes pueden apreciar es primero que tiene un pequeño relieve que protege la pantalla al momento que ustedes lo colocan en superficies planas aunque no es mucho pero de todas maneras ahí ustedes pueden apreciar que tiene un pequeño relieve y algo muy interesante que me gusta mucho este dispositivo es que en los costados cuenta con una mayor protección que los otros modelos de este tipo de estuche que yo los llamo de clip y ayuda a que en caso de que se caiga en una esquina pues proteja de caídas y como es de cuero legítimo ustedes pueden ver que hay un ancho, un grosor ahí que de todas maneras va a ayudar a proteger más de impactos el celular aunque lógicamente no es lo recomendable así que bueno este es el estuche el nombre nuevamente se lo digo es Genuine Leather Grip de la empresa SGP de Spigen SGP así que ya saben debajo de este video se encuentra el link y lo que vamos a hacer ahora es enseñarles a ustedes el botón Home de Spigen SGP de aluminio este producto tiene un costo de 9 dólares con 99 son botones de aluminio y ustedes lo pueden adherir al botón Home de su celular iPhone vamos a abrirlo y listo acá tenemos los tres botones ustedes pueden escoger cualquiera en este caso yo voy a escoger el negro considero que sería el mejor lo que vamos a hacer nosotros es limpiar con el trapito el botón Home y vamos a ver como queda yo no he sido muy bueno señores con respecto a esto algo que vi en un portal que es muy inteligente ya se me pegó, ya ven es colocar un scotch entonces así quedaría aunque mal un poco deformado ahí está no sé si lo logran ver lo he puesto mal pero de todas maneras vamos a bajar el volumen entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer que recomiendo que debí de hacerlo yo es aunque ya está centrado un poco choco pero está centrado lo que recomiendo yo es agarren un scotch en la parte de aquí y una vez que ustedes lo tengan centrado pues simplemente aprietan y listo para que lo tengan bien colocado en este momento son para que ustedes vean la una de la mañana por lo tanto estoy medio dormido pero de todas maneras quería enseñarles a ustedes la función del botón queda muy interesante hay un pequeño relieve ahí no? pero se ve ok ustedes pueden colocarlo que sea de un color plateado o este de acá parece un rosado platinado no? ustedes van a tener tres botones el costo es de 9 dólares 99 y nuevamente ustedes lo van a encontrar en la página Spigen SGP ustedes van a ver el link aquí o simplemente abajo del video ustedes van a encontrar el link de los dos productos en caso estén interesados de comprarlo ojalá que les haya gustado este video señores no se olviden de hacer clic en el hito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología celulares accesorios tabletas aplicaciones estuches y muchas otras cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias